hola amigos youtube bienvenidos una vez más a un vídeo de minecraft este no va a ser un tutorial como tal simplemente les voy a explicar o más bien les voy a mostrar lo que conseguí pescan después de una noche de pesca digamos que un par de horas antes de que iniciara a pescar yo conseguí en pesca esta caña que es una caña de reparación atracción 2 y lo que viene a 3 ahora es un súper importante que tenga reparación si no tiene reparación no pueden dejar pescando toda la noche ya que el pescar te va a dar experiencia y se va a ir reparando la caña así como la vayas yo tengo cinco cofres unas cuantas solvas y vamos a ver como pueden ver salen muchas botas de cuero muchas morduras peces de los cuatro tipos bacalao salmón de tropical y pez slow también salen muchas botellas salen arcos encantados y lo que son cañas de pescar también salen sacos de tinta estos caparazones de nautilo que sirven para hacer un canal y canalizador para trabajar bajo el agua ganchos palos y los bol bambú hueso pero lo principal son los encantamientos chicos si los libros encantados eso es como lo mejor que que puede tener entonces lo que yo realmente busco al dejar por mucho tiempo es reparación aparentemente no me salió ningún encantamiento de reparación sin embargo por ahí hay algunos encantamientos pero los de eficiencia son unos de los que más me interesan también ah mira preparación retroceso ah no pensé que era reparación pero leí mal que es retroceso filo eficiencia de irropiabilidad corrupción contra el fuego filo 3 paso helado suerte marina de eficiencia 4 y aquí tenemos fortuna 2 chicos este de fortuna 2 es muy bueno vamos a subir aquí tenemos y los 3 saqueo 3 también es el que lo voy a necesitar y pues bueno aquí hay otra tolva la última y tenemos perforación y poder ok chicos con esto como pueden ver por ocho horas puedes conseguir bastantes libros ya sé que también es bastante basura pero son bastantes libros chicos que más adelante los vamos a ocupar para encantar eso va a ser todo con el vídeo de ahora espero que te haya gustado este solamente es un vídeo informativo les agradezco mucho y pues nos estamos viendo pronto y